Go Adventure Benefits lanza su innovadora aplicación móvil en el estado de Hidalgo, una herramienta digital que promoverá los diversos destinos turísticos del estado a nivel internacional. Esta aplicación permitirá a usuarios, ya sean locales o turistas, descubrir y disfrutar de una amplia variedad de restaurantes, hoteles y centros de recreación de manera sencilla y eficiente. Esta aplicación llega a cambiar la forma de hacer turismo en el estado de Hidalgo, mencionó Mariel Rangel, directora general de Go Adventure Benefits en la entidad. La esencia de la empresa radica en la pasión por el turismo y el compromiso con el desarrollo económico local. Go Adventure Benefits trabaja para conectar a las personas con experiencias únicas y memorables, contribuyendo así al crecimiento de la industria turística del estado. A través de la aplicación móvil y diversas iniciativas, se busca ofrecer servicios de calidad y beneficios exclusivos que enriquezcan la experiencia de viaje de los usuarios y apoyen a los negocios locales. Esta aplicación se ha hecho pensando en cada rincón de Hidalgo. Será un parteaguas para cubrir todos los estados, para que no solo el turista, sino también los locales lo puedan utilizar en un fin de semana o para organizar algo más planeado, explorando los rincones más profundos de cada ciudad. Destacó Heriberto Rosas Moreno, socio y director de Go Adventure Benefits. Esta herramienta, además de difundir los maravillosos destinos turísticos del estado de Hidalgo, contribuirá a la derrama económica mediante el consumo en comercios locales. Cabe destacar que la aplicación se encuentra disponible en tres idiomas, español, inglés y francés, lo que la convierte en el mejor recurso para que los turistas tengan una experiencia placentera al visitar el estado de Hidalgo. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día